Especiales HJCK Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá Buenos días Nos amamos todos Sí, porque ha sido una relación que hemos construido con los años Y hemos resistido poderosamente porque no ha sido fácil Sobre todo durante la pandemia Entonces aquí seguimos Yo siempre me pregunto cuándo será la última Llegaré a la próxima y no dejo de sorprenderme Ahora estaban los camerinos y dije bueno Al menos hoy y este año estoy aquí Y llegué y volvemos a encontrarnos Así es que ustedes saben todo el respeto Y todo el afecto que yo siento por ustedes Un respeto profundo Yo les agradezco su tiempo Que se tomen el esfuerzo, el trabajo de venir a esta cita anual Y por supuesto todo el cariño y la forma como ustedes leen Con la pasión que leen Con el carácter, con la verticalidad Con la que ustedes suelen enfrentar la lectura Yo por eso los admiro profundamente Y gracias por estar aquí hoy Muchas gracias Bueno, gracias a los amigos A los colegas que están hoy aquí Acompañándome Todo el equipo de cine Con el que vengo trabajando hace ya Varios años Les agradezco mucho Colegas como Santiago Gamboa que están acá Antonio García Aquí está Toño García Que es alguien a quien he leído en los últimos años Con mucho cariño Por supuesto Mis amigos de siempre Queco y Heidi con los que venimos trabajando La obra gráfica Mi editor Que no puede fallar nunca Y que es mi compañero En esta ruta Y el que está todo el tiempo A lo largo de la escritura Revisando Ajustando Aconsejando Que es Yogananda Alias Andrés Grillo Y gente que Del oficio Que no veo Pues para todos ustedes Un abrazo fraterno Por acompañarme hoy Aquí conmigo Gracias a la editorial Por supuesto Editorial Planeta Que sin ellos sería Imposible lograr esto Bayardo Henao Que hoy El gerente Y director De Editorial Planeta Colombia Que está hoy Acompañándome en la primera fila Muchas gracias Bayardo Por todo el apoyo Y el equipo de Planeta Que es incansable Todos ellos Ustedes no se imaginan La cantidad de gente Que está detrás En prensa En marketing En eventos Para todos los muchachos Y toda la gente Mil y mil gracias Bien Empecemos Mi manía De profesor Que vengo Con mis hojas Vamos a ver Si logramos Hacer la exposición Correctamente Y que quede el hilo Sin perderlo Yo creo Que un buen concepto Para entrar A los vagabundos De Dios Para entrar A esta novela Es el concepto Del descenso A los infiernos El descenso Al infierno Al comienzo Uno lo aplica En términos De los héroes Héroes como Orfeo O Ulises Que descienden Al infierno En algún momento Conversan Con los muertos Etcétera Jesús en la tradición Cristiana También Jesús muere Y va al Hades Durante tres días Y regresa Finalmente Resucita Y regresa Del Hades Luego en nuestra tradición También está el viaje En donde algo sucede Algo pasa Y ese individuo Vuelve purificado Vuelve convertido En otro Preparado Ya para su misión Definitiva Y lo más difícil Por supuesto Es el ascenso Descender En términos griegos Es la catábasis Es posible Que uno la logre Pero El ascenso Es difícil Salir de los infiernos Y ascender Es muy complicado Que es lo que se llama La anábasis Pero A mí lo que me interesa De los mitos Es que Ese concepto Del descenso Al infierno Tiene un componente De estructura mental Es decir En psicología profunda Se habla Del descenso Al infierno En términos De estructura psíquica De estructura mental El mito Parece haberse convertido En una estructura De la mente La mente misma Tiene el concepto Del descenso Al infierno Hay una lectura De Jung Sobre la obra De Picasso Que me parece fundamental Y es que Jung Mirando La pintura De Picasso Se pregunta Que Por qué A veces La mente Tiene que descender Y a dónde Desciende A dónde va El artista Cuál es el viaje Que el artista Ejecuta Durante ese periodo Porque la mente También se enferma Pero es muy distinto La enfermedad Del cuerpo Uno más o menos Tiene medicamentos Terapias Etcétera A la enfermedad De la mente Cuando la mente Se enferma Cuando la mente Está mal ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos purificamos? Y fíjense bien Que cada vez Tenemos menos mitos Menos ritos De iniciación Que nos ayuden En ese camino De sanación Ese es uno De los grandes Inconvenientes De nuestra civilización O de nuestra cultura Entonces ¿A qué nos aferramos Para sanar Nuestra mente Enferma? ¿Cómo lo logramos? Y todos En algún momento De nuestra existencia Nos vamos a enfermar De la mente Todos Todos Es imposible Nacer Y morirse Sin que uno Haya padecido En algún momento Algo Y uno decir No, siempre estuve bien Llegué a viejo Me morí Y mi mente Siempre estuvo perfecta No, eso no va a pasar Cada uno De nosotros En algún instante Va a tener Un padecimiento Y la pregunta es ¿Cómo se sana? Si eso no se sana Igual A cómo se sana El cuerpo ¿Dónde están Los que me sanan? ¿Dónde están Medicamentos? No, no, no siempre Es un tema De medicamentos No siempre es un tema De ir al psiquiatra Y el psiquiatra Entonces me otorga Unas determinadas pastillas No, eso no funciona así A veces Las pastillas No ayudan Porque la estructura Psíquica Necesita De otros Procedimientos Distintos De otros Protocolos Diferentes Entonces ¿Cómo se sana? Y aquí el concepto De catarsis De los antiguos Es clave Entra la catarsis Para sanar la mente Lo que se llama Nequia Es la fuerza oscura Del espíritu Todos nosotros Tenemos Esa pulsión Hay una pulsión Vitalista Hay una pulsión De afirmación De la vida O de la existencia De jovialidad De plenitud Pero también Tenemos Nequia También hay una Fuerza oscura También nosotros Tenemos pulsiones Tanáticas Que nos arrastran Que nos impulsan Que a veces Se agarran De cualquier cosa Que nos pase Para entrar Y actuar Cuando eso sucede ¿Cómo nos limpiamos De eso? ¿Verdad? Y empieza el descenso Ahí arranca el descenso A los infiernos No olvidemos Que en los infiernos Principalmente Están los culpables Y aquí la culpa Es fundamental Cada vez Que siento culpa Estoy literalmente En el infierno La culpa Es uno De los caminos Más certeros Para bajar No olvidemos Que Adán Santana Al comienzo De la novela ¿Qué es lo primero Que siente? Culpa Una culpa Que no se puede Quitar de encima Y es esa culpa La que lo va a conducir Poco a poco Lentamente Al descenso Tiene que empezar A bajar Los escalones ¿No? Y tiene además Adán Santana Un duelo Fíjense que curioso La palabra duelo Es una palabra Que se usa Para el combate Voy a retar A duelo A fulano de tal Pero también Se usa en términos De la muerte Cuando tengo Que despedir O cuando tengo Que procesar La desaparición De alguien O la muerte De alguien ¿Verdad? Y que raro Porque se usa La misma palabra Se usa La misma palabra Porque cuando Alguien fallece Yo entro En duelo Conmigo mismo Es decir Es un combate Es una lucha Entre la pulsión Tanática La de la melancolía La de la fuerza Que me arrastra Hacia abajo La de la anequia La de la desesperación La de decir Pero la vida Para qué Si se murió Mi hermano Si se murió Mi padre Si se murió Mi madre Mi esposa Mi hija Mi hijo ¿No? Como dice Piedad Bonet Lo que no tiene nombre Lo que no tiene nombre Es esa muerte De un hijo Porque la muerte De un padre Tiene nombre Yo me quedo huérfano ¿No? La muerte De un cónyuge Tiene nombre También me quedo Viudo o viuda Pero la muerte De un hijo ¿Cómo se llama eso? No tiene nombre No, ese dolor Es tan grande Que no se puede nombrar Entonces En ese momento Entro en combate Entro en combate Conmigo misma Conmigo mismo Es una lucha Y el duelo Y el duelo Cuando uno ve Una persona En duelo Es una persona Que se está enfrentando A lo peor De sí misma ¿No? Tiene que cruzar Los infiernos Tiene que arrastrarse Tiene que bajar A la profundidad Experimenta sensaciones Y experimenta Impulsos Que nunca había sentido Jamás Y uno sabe Que está en duelo Porque está en combate Está en lucha Y qué es lo que se pone En juego Vamos a ver Si su pulsión vitalista Es lo suficientemente Poderosa Para imponerse Sobre la pulsión tanática ¿No? Por eso uno en duelo Casi siempre se enferma Uno en el duelo Se enferma Uno en el duelo Siente accidentes Uno Uno en el duelo Choca Se cae Se vuelve pedazo Se siente torpe Va A trompicones Es como un ciego En medio De la oscuridad ¿Verdad? Es alguien que está Cruzando Los socavones Del alma Es alguien que está Como Pasando a través De las cloacas De sí mismo Y no tiene nada Está a oscuras No hay una luz No se enciende una luz Por ninguna parte Y ese sujeto Esa mujer O ese hombre Tiene que Mirar a ver Si llega Y mucha gente No lo logra Ojo Mucha gente se muere Durante los duelos Mucha gente Perece Mucha gente Se suicida Mucha gente Llega y dice Me tomo unas pastillas Una noche Y ya no más Se acabó esto No puedo más ¿Verdad? Y un duelo Mal elaborado Es una pesadilla Porque un duelo Mal elaborado Lo acompaña A uno De ahí en adelante Durante mucho tiempo Y va a Obligarlo a bajar Y va a enfermarlo De nuevo Etcétera Entonces Aquí paréntesis Aquí recuerdo Algo muy bello De unos exploradores En África Los primeros aventureros De África Vieron En algún momento Que unos tipos Llevaban unos cráneos Alrededor De sus cinturones Y entonces Dijeron Claro Son caníbales Sus tipos Son caníbales Se devoran Seguramente A sus enemigos Y resulta Que después Con un traductor Ya preguntando Y diciéndole Oiga Esos cráneos ¿Por qué? ¿Para qué? Ellos dijeron No Son mis muertos Son mis muertos Que van conmigo Es la gente Que yo amo Que ya falleció Y que me acompaña En el fragor De la batalla ¿No? Maravilloso Eso es un duelo Bien hecho Un duelo bien hecho Es que primero Me hundo Desciendo Ya vamos a ver Unos ejemplos acá Pero después El cráneo De mi muerto Lo meto En mi cinturón Y me acompaña En la batalla ¿Verdad? Se va conmigo De aquí en adelante Y ese muerto Está conmigo Va conmigo Está ahí Tengo Tengo sus huesos Conmigo Acompañándome Al final El duelo Es un motor De vida ¿No? El fallecido La fallecida Se transforma En motor Se transforma En un impulso En batería Para la existencia Y ese sujeto Esa mujer O ese hombre Emergen Más poderosos Que nunca Más fuertes Más convencidos Más seguros De sí Y su muerto Va con ellos Siempre ¿No? Pero debe ser eso Y no lo contrario Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo De ese ensayo De Jung Sobre Picasso Que es extraordinario Porque Picasso Hacia 1900 1901 Tiene un amigo Maravilloso Casajemas Es un amigo De su misma edad Ambos están En los 20 20 y pico De años Son dos pintores Jóvenes Se estiman Se respetan Se quieren Mucho Ambos Y en una crisis Emocional En una crisis Sentimental Tenía una relación Tóxica Con una Con una mujer Con la que Iban y venían Casajemas De pronto Decide matarse Es decir Desciende al infierno No puede No la logra Y decide suicidarse Y se mata Casajemas Se mata Y para Picasso Es terrible Ese cuadro Que ven A mano izquierda Es justamente La muerte De Casajemas Y el cuadro De la derecha Es un Pequeño bosquejo Que hizo a la manera Del greco Picasso Que se llama El entierro De Casajemas Y Picasso Siente Que ha De alguna manera Defraudado A su amigo Siente que lo ha Traicionado Siente que no ha Estado ahí Con él Que no lo acompañó Que no se dio cuenta De la crisis Que no se dio cuenta De la magnitud De las emociones Y del dolor Por el que estaba Pasando Casajemas Y que por eso Porque se encontraba Solo Decidió matarse Y el dolor De Picasso Es tremendo La culpa Y es la culpa La que lo conduce Finalmente A Fíjense Que raro Alquila El mismo Estudio De Casajemas Donde Casajemas Se suicida Con la sangre Todavía En el estudio Ahí llega Picasso Y arrienda El mismo estudio Y se va Ahí A pintar En el mismo Estudio Donde se mató Su amigo Y arranca La etapa azul El periodo azul Es uno De los Grandes Periodos De la pintura De la pintura Del siglo XX Y yo me atrevería A decir De Occidente Es el periodo azul O la etapa azul De Picasso El descenso De Picasso Es brutal Es tremendo Corta con todo el mundo Se aísla Por completo En ese estudio Corta con los dos Marchantes Él tenía Perdón Dos marchantes En ese momento Corta con ambos Y decide aislarse Son los encargados De vender las pinturas O de vender los cuadros Él corta con ellos Y se aísla Por completo No habla con nadie Vagabundea A altas horas De la noche Y sale a buscar Esa humanidad Decaída Que de alguna manera Es como él ¿Verdad? Se siente él Emparentado Hermanado Con esa gente Que en las horas De la noche Sufre Con los vagabundos Con los mendigos Con los pordioseros Con la gente Que bebe A altas horas De la noche Y que no tiene Con quien conversar Y que no tiene Una casa No tiene una familia No tiene a donde Regresar Es un ataque De melancolía Tremendo Y yo creo Que aquí hay algo Que digamos En esa tropa De los viajeros Alucinados De los infiernos Hay algo Que a mí me parece Estremecedor Y es que Picasso Tiene que experimentar Este primer momento De 1901 Pero no olvidemos Que Picasso Experimenta Todos los instantes De esa primera mitad Del siglo XX Que son brutales Porque tiene que experimentar La primera guerra mundial Tiene que experimentar La guerra civil española Del 36 al 39 Y Picasso Experimenta La segunda guerra mundial Que para ellos Es el fin de la humanidad Y fíjense Que cada vez Que él Tiene Una cercanía Con la melancolía ¿Verdad? La melancolía Es como un instante Un momento En el cual El artista Siente la puerta De los infiernos Abierta La vislumbra Baja un poco Sube Coquetea Con esa fuerza Y lo curioso De la melancolía Hoy en día Desafortunadamente Nos quitaron Esa opción Y la psiquiatría moderna Cree que eso es depresión ¿No? Nombraron a la melancolía Como depresión Y nos quitaron Esa posibilidad Nos quitaron La posibilidad De vivir O de experimentar En un juego De descenso Sin necesidad De que psiquiátricamente Yo esté en depresión ¿No? Los antiguos Sí reconocían Una depresión De un ataque De melancolía Eran dos cosas Distintas Picasso Siempre que está En un momento Difícil En un momento De la melancolía Acude al azul Como el color Preponderante Recuerda La etapa azul Y Hay muchas teorías Sobre por qué Ese tipo de cromatismo Tan particular Tan lunar Es un azul Muy raro Hay películas Que hablan Sobre por qué Los artistas Buscan el azul ¿No? Andrei Rubliev Por ejemplo De Tarkovsky ¿No? Toda esa película Gira en torno A un color A un azul Que un artista Tiene que buscar Es el tránsito De la edad media Al renacimiento Pero no se sabe Por qué Cuál es la profunda Relación Entre la melancolía Y ese azul Particular Que usa Picasso Durante este Durante este periodo El cuadro Que ven a mano izquierda Es un autorretrato Fíjense bien Cómo se notan Las noches De insomnio ¿Verdad? Los momentos En los que no duerme La tristeza La angustia Picasso joven Pero Picasso flaco Casi que ido Perdido Mirando Un poco Alucinado En una mirada Que uno no sabría Realmente Cómo Cómo precisar O cómo definir Y fíjense que La melancolía Y el descenso A los infiernos Tiene una particularidad Y es que trabaja Por homeopatía Lo similar Cura lo similar Entonces No es que Si yo veo A un artista En un momento Como estos Yo le digo Ay no Venga Usted lo que necesita Son vacaciones Usted lo que necesita Es una fiesta Vámonos de juerga Perfecto No, no, no Salga de acá No, no, no Es lo contrario Lo similar Cura lo similar Entonces ¿Qué es lo que necesita Ese sujeto Esa persona Esa artista mujer O ese artista hombre? Más dolor Lo que necesita Es emparentarse Con gente Con situaciones Con ambientes lúgubres Porque es ahí Que sucede la catarsis La catarsis No se cura Por efecto contrario La catarsis Se cura Precisamente Bajando al infierno Que es lo que yo necesito Yo no necesito El cielo Ni necesito Alegría Ni necesito Juerga Ni necesito Rumba Ni necesito Dicha No, necesito Hundirme Eso es lo que yo necesito Y por eso A veces Durante el duelo Me enfermo ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito Lo que yo necesito No es ir a reírme Lo que yo necesito Es sufrir más A ver si por fin Logro liberarme De este tormento Que no me deja Ni siquiera dormir Entonces Es un momento Muy bello De la pintura De Occidente Vemos el descenso De Picasso Jung que escribe Sobre esto Y dice Todos en algún momento Emprendemos este viaje ¿No? Picasso parece estarnos Narrando Lo que todos En algún momento Vamos a tener que enfrentar Como estructura mental Pero miren Que bello esto En 1904 Aparece el primer amor De Picasso Es una amiga de él Que se llama Fernand Olivier Fernand Olivier Es artista también Ha estado Entre los artistas Ha estado Permanentemente Entre gente De el grupo De Picasso Y en algún momento Se acercan Conversan Charlan Y es muy raro Porque es gracias A la amistad Con Fernand Que Picasso Empieza poco a poco Lentamente A emerger Es la primera vez Que permite Que alguien se acerque Porque tiene Cerrado por completo El acceso a él ¿No? Está pasando Por una prueba Está Es Orfeo Es de alguna manera Ulises Descendiendo a los infiernos Entonces es la primera vez Que él abre la puerta Y entra Fernand Fernand es la primera mujer Que entra al estudio Yo no me quiero imaginar Lo que habrá sentido Ella el primer día Cuando él la invita Y le permite Y le abre la puerta Y ella ve en el estudio La etapa azul completa Imagínense el impacto Que debió haber sido eso Debió ser tremendo Y ella se da cuenta Se da cuenta Que él está pasando Por una cosa tremenda Y se va acercando Sin presionarlo ¿No? Porque no se puede presionar No se puede imponer La presencia La presencia Es algo que surge Que nace Es una generosidad Del espíritu Que debe surgir Y ella Poco a poco Lentamente Va hablando con él Se va acercando a él Y Picasso Le permite El acceso Y ella entra Y es muy bello Porque en las cartas De Picasso Uno se da cuenta Que hay un momento Por ejemplo Hay una tarde Muy bella De ellos dos Y uno se da cuenta Que la luz Ellos se abrazan Y están juntos Esa tarde Y de pronto La luz de la cortina La luz que se filtra A través de la ventana Y de la cortina Del estudio Da sobre las caderas La cadera desnuda De Fernand Y es esa luz Que penetra Conmueve a Picasso Profundamente La luz Es como una luz Casi que divina Es como si fuera Un mensaje celestial Como si los ángeles De repente Abrieran un resquicio Una pequeña puerta Y la luz Llegara sobre la cadera De Fernand Y es en esa ternura En esa dulzura Que Picasso Reencuentra La amistad Que había perdido Con la vida No Esa amistad Estaba liquidada Estaba perdida Pero Picasso La reencuentra En ella En su ternura En su cuerpo Y empieza El ascenso Sale de esa aventura Por la profundidad Y la oscuridad social Los marginados Los olvidados Los perdidos Y ella lo lleva Poco a poco Lentamente Al circo Lo va llevando A un circo Que estaba muy cerca Del estudio Y le dice Camine Vamos Y se lo lleva Y empieza La relación De Picasso Con los arlequines Con los trapecistas Y emerge Desaparece El azul Y entramos En la etapa rosa La etapa rosa Es porque Ese es el color Preponderante Ese es el color Que prima Durante Digamos Casi dos años De 1904 A 1906 Las personas Del circo Están pintadas No en el momento Del espectáculo Están pintadas En la intimidad Y por eso Sabemos que Picasso Está con ellos Detrás de Bambalinas Entre los camerinos Acompañándolos Conversando con ellos Y en algún momento Saca el lienzo Y empieza A trazar Y es Esas escenas De la intimidad Del circo Y es Él y Fernand Juntos Que de alguna manera Van emergiendo Y fíjense Que estamos hablando De la divina comedia También De alguna manera Aparece Beatriz Beatrice Y es ella La que permite El ascenso Purificador Entonces El amor Como cura O como redención Es porque Hay un combate Entre Eros Y Tánatos Entre la pulsión De vida Y la pulsión De muerte Y Eros Ayuda A que Tánatos Se frene A que Tánatos No la logre Y al final Triunfa Finalmente La vida Y Picasso Logra salir Y va camino A una pintura Tremenda Va camino En 1907 A las señoritas De aviñón Que cambiará La historia De la pintura De occidente Para siempre El pintor De las señoritas De aviñón Ya es El héroe Purificado Ya es De alguna manera El artista Que ha logrado Cumplir Con el viaje Completo Entonces Yo creo que Ese estudio De Jung Nos habla De manera Muy clara Y precisa De lo que Somos nosotros Todos En algún momento De la existencia Y como Tenemos que aprender De los ritos Y de los mitos Para poder Enfrentarnos A nosotros mismos Porque Esa lucha Se da Contra el adversario Por eso se llama El adversario Jesús también En algún momento Tiene ese enfrentamiento En el desierto Tiene que enfrentarse Contra el demonio Es uno contra uno mismo Y ahí No hay nada que hacer Ahí nadie Lo puede a uno Ayudar Ni lo puede aconsejar Uno tiene que lograrlo Y si no lo logra Tiene que morir Tiene que perecer Entonces Ese primer concepto Yo creo que está En el centro En la médula De la novela Los vagabundos de Dios Yo creo que la novela Comienza Arranca Con el descenso De Adán Santana Adán se siente culpable Adán Tiene pérdidas Adán Entra en duelo Se enloquece Prácticamente Y debe descender Para mirar Si es capaz O no Y yo creo que es Un buen concepto Para esos Sobre todo Primeros capítulos De la novela Ahora También podemos Enfrentar esto Desde el concepto De Hermes Que es El mensajero El dios Del lenguaje Es el dios De los viajeros Pero también es El que Protege a Ulises ¿Se acuerdan? Ulises dice Homero El fecundo En ardides Y secretos El astuto El de Metis No es sólo Que sea inteligente En abstracto No es que sea Un filósofo Sino que es audaz Astuto Intuitivo Es el que hurde La estratagema Del caballo De madera Para entrar A Troya ¿Se acuerdan? Que engaña A los troyanos Y logra finalmente Meter a sus hombres Dentro de Dentro de Dentro de La ciudad Pero hay una lectura Que a mí me parece Maravillosa Que es la lectura Que han hecho Algunos psicólogos Sobre Sobre el texto De Ulises Y de la Odisea Es raro Pero a mí me parece Fascinante Y es que Algunos de ellos Dicen que Ulises Es el primer navegante O el primer aventurero Que logra cruzar Las columnas De Hércules Es decir Ahí está El Mediterráneo Si ven Está Grecia Italia La Penúncia La Península Ibérica En donde está España Y Portugal Y del otro lado De África Está La otra columna Ese lugar Que está ahí En el estrecho De Gibraltar Es El fin del mundo Para los antiguos Hasta ahí Llegaban las naves De los viajeros Antiguos Y daban la vuelta Esto es lo que se conoce Como el Mare Nostrum Y del otro lado Está el Mare Tenebrarum La oscuridad Del otro lado Está No sabemos qué El abismo El precipicio Entonces Dicen algunos lectores De la Odisea Que Ulises Parecería ser El primer viajero Que sale Del Mare Nostrum Cruza las columnas De Hércules Y entra Al Mare Tenebrarum Es decir Sale de lo conocido Cruza las columnas Que es tremendo Porque significa Que el barco Se puede caer Digamos En la concepción Antigua Significa que el barco Puede hundirse Sencillamente Irse a un abismo Y morir Toda la tripulación Entonces Él se arriesga Y logra cruzar Hacia el Mare Tenebrarum Entonces Como estructura De la mente Esto habla De la estructura Del héroe Es decir Siempre En algún momento Nos vamos a ver Abocados A llegar A las columnas De Hércules Hasta ahí Hasta donde Nos sentimos cómodos Tranquilos Cruzamos ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Entramos Al Mare Tenebrarum O nos quedamos En lo archiconocido Repitiéndonos 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 Siempre Que es lo que hace La gran mayoría De las personas La gran mayoría Se repiten Se repiten Se repiten Se repiten Se repiten Lo que yo he dicho Siempre Que hay gente Que cada vez Se parece más A sí misma Son como igualitos Pasan 20, 25 años Y uno dice Pero increíble Es la misma persona Es como si No aprendieran nada Y uno dice Quizás le venga bien Un masazo Un golpe A ver si cambia Porque Claro Es el ego monolítico Es el ego sólido Es el ego Que siempre está Convencido Es esa gente Que uno ve Y que dice No, no, no Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy en lo correcto Y nunca se revisan Hay que sospechar Profundamente De la gente Que nunca se revisa A sí misma Esa es la gente Para mí Es la más peligrosa De todas Los que nunca se paran Y dicen A ver Quizás estoy mal Quizás esto no es por acá Quizás estoy equivocado O equivocada Ahí en ese momento Aparece una luz Fascinante Pero si yo nunca dudo Me voy a quedar En el mare nostrum O sea Regreso siempre Con mis naves Y vuelvo Y doy la vuelta Y vuelvo Y doy la vuelta Entonces En el viaje del héroe Hay un momento En el cual El héroe se encuentra En las columnas De Hércules Que podemos ser Que podemos ser todos nosotros En nuestra cotidianidad Tenemos que cruzar Las columnas Lanzarnos A la oscuridad Y del otro lado Está la irracionalidad Del otro lado Puede estar La locura También Porque es posible Que no regresemos Que no hay racionalidad Alguna Y nos vamos a chiflar Santana Al comienzo De la novela Se da cuenta Que se está enloqueciendo Que ya no confía En el mismo Y sin embargo Sigue Y dice Vámonos con toda Lanzémonos Con toda Y en el viaje del héroe Entonces salgo del universo Cruzo el umbral Y empieza Esa aventura Fascinante Casi siempre Hay un mentor Casi siempre Hay voces Mensajes Que nos van indicando Por donde Tenemos que navegar Entonces uno cruza Y empieza A estar atento A las señales ¿No? Cada vez que emprendan Un viaje Recuerden que va a haber Mensajes Va a haber mensajes Señales Que les van a indicar A ustedes El camino O la ruta Si está confirmado Si no está confirmado Si es por acá Si tengo que echar Un poco para atrás Y retomar Por otro lado Entonces Tengo que enfrentarme Al adversario Tengo que enfrentarme A mí mismo Y después De enfrentar Ese adversario O a mí mismo ¿No? En términos Del viaje Del héroe El dios Que rige Es Hermes El mensajero Rige a los aventureros Y a los viajeros Y rige a los escritores ¿No? No No en vano Rige A los escritores Y digo No en vano Porque Todo Toda escritura Es un viaje ¿No? Todo artista Todo escritor Que tiene que enfrentar Una novela Un libro de relatos Un proyecto Tiene que salir Del mare nostrum Y tiene que entrar Al mare tenebraru ¿No? Y ahí Es una aventura En donde va a estar Profundamente Solo ¿No? Nadie va a poder Escribirle Párrafos De su libro Tiene que hacerlo Él o ella Solos Entonces Hermes Es el dios De las fronteras Fíjense que sabiduría La de los griegos Es el dios De las puertas Y de los umbrales ¿No? El que nos ayuda A cruzar El que nos dice No tenga miedo Láncese Vamos Hágalo Y es el heraldo ¿No? Y es el que sabe O nos ayuda a interpretar Los mensajes del mundo Ahora Ese héroe Debe ascender Es decir Debe regresar Y volver a cruzar Las columnas Y ascender purificado Y nos trae Un mensaje Nos trae algo Algo ha ganado En ese viaje Tiene una luz Que los demás No tenemos Ese viajero Tiene una sensibilidad Particular Piensa de una manera Distinta Actúa de una manera Distinta ¿No? Uno lo nota Entonces Uno nota Quién ha ido Más allá De las columnas De Hércules Y quién se ha quedado En lo archiconocido Porque ese viajero Tiene No un don Porque eso suena El don es como De nacimiento Tiene una virtud Que no tienen Los demás ¿No? Y le enseña A los que se quedaron Acá Les enseña Y les dice Vayan Aventuren Inténtenlo Es decir El objetivo De ese viajero Es iluminar A los otros Que se han quedado Y conducirlos A la aventura Y aconsejarlos Para que ellos puedan Encontrar la luz interior El tesoro Fíjense Toda la estética De los viajes Y de los tesoros Están inmiscuidos En la tradición De Hermes Y en la tradición Del viaje Del héroe De Joseph Campbell Ahora Hay algo Que a mí me parece También fascinante Y es que De alguna manera Esto me recuerda Swedenborg A Emanuel Swedenborg Es un escritor Pensador Científico También Que dice Swedenborg Anterior Al romanticismo Precursor Del movimiento Romántico Europeo En donde Swedenborg Dice El mundo De acá Y el mundo De allá Están comunicados Y los invisibles Nos conducen De este Al otro lado Pero ¿Qué hace El artista? El artista Debe cruzar Debe ir Debe emprender El mundo Hacia lo desconocido Y debe traer Noticias De ese mundo Para que los demás Mortales Podamos emprender Ese viaje Podamos iluminarnos A nosotros mismos Se llama La teoría De las correspondencias Hay correspondencias Entre el mundo De acá Y el mundo De allá Todo el movimiento Romántico Uno lo puede interpretar A la luz De las teorías De Swedenborg De las correspondencias No en vano Baudelaire va a hablar Y varios poetas De la generación Simbolista Van a hablar De las correspondencias Justamente Bien Bueno Esto como Y ahí ven a Hermes Y ven las alas En los tobillos No El veloz El que viaja rápido El que cruza fronteras No Es también el dios De los ladrones Increíble Sí Increíble Claro No pueden ser más astutos No No pueden ser más pícaros No pueden ser más sinvergüenzas Cuando uno Un estafador O algo Lo tima Lo que a uno Lo que a uno le duele Finalmente Es que el timador Fue más astuto Que uno No Esa es la rabia Que uno puede ser inteligente Pero el ladrón Tiene una astucia De la que uno carece Y esa es la rabia Esa es la indignación Un pícaro callejero De la tradición De El lazarillo de Tormes Hasta los pícaros De la De la cinematografía Hollywoodense De los años 50 Coge a un Tipo Doctorado De Harvard Y le da Sopa y seco Lo coge Y lo Lo pasea Sin problemas Entonces La rabia es esa Y ese es Hermes También El dios De los pícaros De los ladrones De los timadores De los De los que saben Las estratagemas Para Entonces Por eso También es el dios De Ulises Por supuesto Bien Aquí quiero Hablar De cómo La novela Puede tener También Otro concepto Que podemos usar Y es el del Desplazamiento El del movimiento No sólo a nivel De arquetipos Que es lo que Acabo de explicarles Sino también De desplazamiento Físico De cómo Moverme Cambia la perspectiva Por completo Ustedes recordarán Yo he citado Mucho un texto De Nathaniel Hawthorne Que se llama Wakefield Wakefield Nathaniel Hawthorne Es un escritor Norteamericano De comienzos Del siglo XX Contemporáneo De Edgar Allan Poe Buenísimo Hawthorne Tiene una perspicacia Tiene una pluma Con un ritmo Inolvidable Y Hawthorne Escribe la historia De un individuo Que está en su casa Tranquilo Pero es un tipo Que vive soñando Todo el tiempo Con viajar Pero no tiene un peso No tiene un centavo Entonces dice Pero yo qué hago Yo soy un viajero Yo soy un aventurero Pero no tengo ni cinco Entonces todos los días Está un poco atormentado Con eso Y dice Pero yo qué hago acá Otra vez a trabajar En el mismo sitio La misma familia Otra vez entro A la misma casa Y yo no quiero esto Y entonces un día Decide irse A un hotelito ¿Va a armar una laraca Porque yo no aparezco? ¿O será que van a pasar De mí? ¿Qué va a suceder? Y se queda muy pendiente De su casa Y resulta que sí En efecto Hay movimiento Claro La mujer Da la voz de alarma A las autoridades Está desaparecido Está desaparecido Y él dice Bueno Voy a regresar mañana Pero va quedando atrapado En un vector En una fuerza Que lo saca de sí Y al día siguiente Vuelve Revisa Ve que hay movimiento La policía Y dice No Mañana Mañana sí regreso Voy a esperar Veinticuatro horas más ¿No? Y se va quedando Día a día Y poco a poco Lentamente Se va dejando La barba El bigote Se cambia de ropa No se corta El pelo Y van pasando Y van pasando Los días Y las semanas Y hay una fuerza Que le impide Regresar a la casa Que no puede lograrlo ¿No? Y finalmente Se queda A vivir En la calle De al lado Y decide Cambiarse el nombre Y decide Tramitar Unos documentos falsos Y se va al puerto Y se va transformando En otro tipo Y es una aventura De la que Sencillamente No puede regresar Veinte años después Wakefield regresa Pasa frente a la casa Y dice Increíble Yo creo que hoy Podría regresar A la casa Y golpea Tac, tac, tac Golpea Coge La aldaba Y golpea Y abre Su esposa Ya canosa Vieja Y le dice ¿Qué es esto? Tú no mandaste Una carta Tú no te apiadaste No puede ser Tanta bajeza Tanta ruindad Tanta crueldad Yo no he hecho Sino sufrir Yo pensé Que ya estabas muerto Que algo horrible Te había sucedido Y Wakefield No puede decir Nada y lo único Que dice es No sé No sé Qué pasó No sé Qué sucedió Llevo Veinte años Viviendo en la calle De al lado Y entra Se quita Los zapatos Sube Y se acuesta En su cama Y dice Pero hoy me encantaría Descansar un poco Acá Gracias Y se acuesta En su cama Como si nada Hubiera pasado Hace poco Hicieron una película Que se llama Wakefield Justamente Y me parece Que está muy bien hecha Y el protagonista Es Brian Cranston ¿Recuerdan? El de The Breaking Bad Inolvidable Un actor Inolvidable Y él hace De Wakefield Y yo creo Que está muy bien El guión Y creo que está Muy bien la película Voy a pasarles El tráiler Si les parece bien La vida en las afueras Es siempre lo mismo Semana tras semana ¿Quién no ha sentido Nunca la tentación De poner su vida En prórroga Durante un rato? Desaparecer Para siempre La primera llamada De mi esposa Será a la oficina No No ha venido Bueno No ha dicho nada El coche sigue ahí La trama se movida Hasta donde voy a llegar a lo resto ¡Tanchan! Una joya de película Una joya de la original Y la tristeza Gran historia Simplemente brillante Una obra de la extra Una obra de la extra No me merece de mi familia Me he desecho de mí mismo Le he dado Me convertiré en el home wave Que están predestinados Señor mi fiel Se las recomiendo Se las recomiendo muchísimo Recordé ahora Viendo la última película De Dean Benders No sé si ya la vieron No, días perfectos Una pieza maestra Es una especie de Wakefield También Que recorre Tokio En bicicleta Y que limpia baños Vale la pena Que le echen un vistazo Bueno Lo que ven a continuación A mano derecha Es los distintos avisos De prensa De la época Sobre la desaparición De Agatha Christie Agatha Christie La gran escritora Policiaca La de Hércules Poirot ¿Recuerdan? El gran detective De la literatura De ella Hubo un momento Y ahí la ven a mano izquierda Ya con unos años encima Con su máquina manual Escribiendo En su estudio En algún momento De la vida El 3 de diciembre De 1926 Agatha Christie Desapareció Desapareció por completo Nadie daba Noticias de ella Ella ya tenía Un pequeño carrito De la época Y su carro Aparece en un bosque Con una maleta De ropa Y su pase Para conducir Pero ella No está Dentro del auto No deja rastro Y 500 policías De Scotland Yard Y 2 mil voluntarios Salen a buscarla Por todas partes Sir Arthur Conan Doyle El escritor De novela También policiaca Doyle Que es el padre De Sherlock Holmes Sale A la luz pública Y él Que es el padre De Sherlock Holmes Dice Voy a encontrarla Yo la encuentro Y es increíble Porque Algo que Sabemos hasta Solo hoy en día Es que Doyle Tenía una relación Con una medium Luego se separa De su primera mujer Y se va a casar Con esa medium Y hace sesiones De espiritismo En las horas De la noche En Londres Se contacta Con los espíritas Para ver Si es posible Dar con el paradero De Agatha Christie Y nada Agatha Christie No aparece Por un lado Finalmente Ya varios días Después Cuando Ahí ven Los letreros Y las noticias Y los afiches Que se cuelgan También de desaparecida Por todas las calles De Londres De repente En un hotel En la costa De Yorkshire Aparece Una llamada Desde allá Y es el músico De una banda Es el músico De una banda Que trabaja En el hotel Y que llama A Scotland Yard Y le dice Yo sé Donde está La escritora La escritora Está acá En el hotel Y le dice Pero usted ¿Quién es? Y dice Yo soy Músico De una banda Pero yo He leído algo De ella Y la reconozco Es ella Y entonces Van a mirar Y resulta Que sí Que en efecto Que ahí está Agatha Christie Pero Agatha Christie No es Agatha Christie Agatha Christie Dice llamarse Teresa Neely Y dice ser Sudafricana Entonces uno dice ¿Cómo diablos Agatha Christie Deviene Se transforma En Teresa Neely Es un misterio Lo cierto es Que enciende El auto Sale Hay mil hipótesis Pero lo cierto Es que ella Enciende su carro Sale Y en el trayecto Desaparece Agatha Christie Se va Y aparece Otra persona Cuando se baja Del carro Es otra persona Que es Teresa Neely Una surafricana No sabemos Cómo llega Hasta ese hotel Y se inscribe En el hotel Con ese nombre Y a ella misma Le cuesta trabajo Cuando le dicen No, usted es Agatha Christie Usted es una novelista Muy famosa Y ella dice Yo, yo, de dónde Cómo Y no se reconoce Quién está dentro de ella Es la pregunta Y cómo sucede La transformación La transformación Sucede durante el trayecto Durante el viaje Y si ustedes Y si ustedes miran El manual El manual El manual El manual El manual El manual dice que los viajes Propician estados de fuga El estado de fuga Es eso El estado de fuga Es un desplazamiento físico Es un desplazamiento Que sucede En la ciudad Puede ser una caminata Como la de Wakefield Muy pequeña Puede ser en la calle De al lado No importa Pero eso genera En la mente La entrada De otro sujeto De otra identidad Entonces O sea, fíjense que raro Porque a uno Nadie le dice Cuando uno va a viajar A uno nadie le dice Ojo Los viajes Pueden generar Estados de fuga Y es posible Que usted no regrese No Claro La vieja La vieja historia De ya vengo Voy a comprar cigarrillos No me demoro Y no me demoro Es que voy Compro los cigarrillos Y no puedo volver Y es muy posible Que esa persona No lo haya planeado Es muy posible Que en efecto Durante el desplazamiento Tan corto Tan breve Hasta la tienda O hasta el cucurucho Donde compra sus cigarrillos Ahí se dé cuenta Que está atravesado Por un vector Que le impide Volver a casa Hay una película Colombiana Bueno, finalmente Logra regresar Agatha Christie Y luego pensará A lo largo de su vida Muchas veces Sobre ese estado De fuga Hay una película Colombiana Que se llama Confesión a Laura A mí me encanta Esa película De Jaime Osorio Y esa película Que yo se las recomiendo Mucho Es la historia De un individuo El señor Santiago Que vive En su apartamento La película sucede El 9 de abril De 1948 Y el 9 de abril De 1948 El señor Santiago Sale con una torta Sale con un pastel Su esposa le dice Vaya Donde la maestra Laura Que vive Al frente O sea Vive cruzando la calle Y le dice Llévele la torta De cumpleaños Y el señor Santiago Sale en efecto Y le lleva la torta Y de repente Cuando está en el apartamento De la maestra Estalla el 9 de abril Del 48 Y se escuchan voces En la calle Que dicen Mataron al negro Gaitán Mataron al negro Nos mataron al negro Y estalla El 9 de abril Del 48 Y la mujer Y la mujer le dice Regrésese Le grita Regrésese Y él intenta Cruzar la calle Y hay francotiradores Desde los tejados Desde todas partes Y él intenta Pero no puede Y entonces Le toca Echarse para atrás Regresa Es Vicky Hernández En un papel inolvidable Y resulta Que la maestra Es liberal No va a misa Y poco a poco Descubrimos Que ambos son Seguidores de Gaitán Que no lo dicen Pero que aman A Jorge Eliezer Gaitán Y que les da muy duro La muerte de él Y ellos se quedan ahí Y la mujer Desde la ventana Los está chequeando Todo el tiempo De ustedes Que están haciendo Ya son las 10 de la noche Usted regrese Y él le dice Pero cómo me voy a regresar Si hay francotiradores Y él se va quedando Solo una noche Es solo una noche Y el desplazamiento Son nada Son 50 metros Hasta el apartamento Al lado Hay un momento En el que él Incluso mira por la ventana Mira a su esposa Que está como en la cocina Y le dice a ella Le dice Increíble Yo nunca Yo nunca me había visto Desde otra parte Y le dice Ahora me veo ahí Y yo Y yo vivo ahí Con esa mujer Y ella le dice Si esa es su esposa Y dice Increíble Y por primera vez Se ve desde la calle De al lado Y se sorprende De ser Él mismo Y entonces En una En una conversación Porque poco a poco Ella va sacando Una botellita De trago Y poco a poco Le dice Oiga Usted sabe bailar tango A mí me fascinan Los tangos Y él le dice Yo en mi juventud Era buenísimo Entonces le dice A ver A ver Hágale maestro Y se paran Y entonces bailan Y se ríen Y la esposa Está vigilando Desesperada Todo el tiempo Y ellos van cayendo En la infidelidad En los amantes Infieles A mí me fascina Siempre que se llaman Infieles Claro Como los infieles Religiosos ¿Verdad? Que hay que colgarlos Hay que quemarlos Sí Toca llevarlos A la hoguera Toca perseguirlos A los infieles Y yo Como escritor Pues obviamente Me sucede Todo lo contrario Siento un cariño Y un afecto Profundo Por los infieles Entonces El señor Santiago No lo puede evitar Y el señor Santiago Cae Redondo En los brazos De la maestra Laura Gaitanista Liberal Soltera Sin hijos Y en algún momento Es un momento muy bello Y ese es el corazón De toda la película Ella le dice ¿Usted tiene algún sueño? Y él le dice Sí Yo a veces me sueño Que yo no soy ese tipo Que acabo de ver Que vive ahí al frente Con esa mujer En ese apartamento Le dice Yo a veces Creo que yo no soy ese tipo Sino que yo soy Un hombre de mundo Que yo soy un tipo cosmopolita Que yo Que yo además Camino distinto Que yo no camino así Como camino yo Usted me ha visto caminar Le dice Y ella le dice Pues sí, claro Usted es inconfundible Porque camina jorobado Y entonces le dice No, ese tipo Que yo me imagino Que puedo ser yo No camina así Camina erguido Muy seguro Y de pronto Cuando salgo A la calle Y voy a coger El tranvía De repente Saco Una cigarrera Y tengo un estilo Que es un estilo Cinematográfico Como los héroes De las películas Cuando fuman Y yo saco Mi encendedor Mi briqué Prendo ese cigarrillo Y todo el mundo Es tal el estilo Que yo tengo Que todo el mundo Se queda absorto Contemplándome La otra gente Que está esperando El tranvía Dicen Wow Que estilo El de este tipo ¿Verdad? Y yo enciendo Mi cigarrillo Y fumo Y me transformo En ese tipo Que siempre he querido ser Y ella Es un momento bellísimo Ella le dice ¿Sabe qué? Usted es ese tipo Yo sé que usted Es ese tipo Acabo de sentirlo Acabo de estar Con ese tipo Le dice Yo creo que usted Puede ser ese tipo Y entre los dos Poco a poco Urden Una trama En donde Él a la madrugada Tiene que volver Y la esposa Está desesperada Y él tiene que regresar Y disparan Y ellos Ponen a otro tipo Que ya está muerto Lo ponen ahí Y es como si Lo hubieran matado Y ella le dice Venga Salga por acá Yo tengo una salida Por otro lado Y no regrese Nunca Váyase Y él sale Por un lugar Por el que lo conduce Laura Y lo lleva finalmente Y él La película termina Cuando él va caminando Por la calle Ve a todo el mundo Y saca la cigarrera Y enciende Y camina De una manera increíble Y se transforma En ese tipo Y uno sabe Que él jamás va a volver Que nunca va a regresar Y que se va a transformar En quién sabe quién Entonces Los pequeños Desplazamientos Chiquitos A veces son Mínimos No hay que irse A África No hay que cruzar Tailandia Ni desaparecerme En el centro De Brazzaville No Es muy posible Que sólo Como Wakefield O como El señor Santiago De Confesión a Laura Un pequeño Desplazamiento Genere Algo Que despierta Una chispa En uno Y que se transforma Finalmente En una epifanía En un mensaje De Hermes Hermes Me manda Un mensaje Que me conduce Finalmente A otra Identidad Y miren Este es un gran escritor Para mí De los mejores Escritores latinoamericanos Que ustedes puedan leer Es Haroldo Conti Haroldo Conti Escribe Mascaró El cazador americano Una novela Para mí Inolvidable A mí me marcó Para siempre Como lector Y como escritor Y ahí hay un personaje Oreste Y el príncipe Patagón Van Caminando Y deambulando Son ambos De un circo Están en un circo Pero en la medida En que van andando Con el circo Se van cambiando Los nombres Todo el tiempo Entonces Usted es fulano de tal No, no, no Ahora usted es fulano de tal Ahora usted es fulano de tal Y es esos circos En donde El trapecista Vende las boletas Y es el payaso Y al mismo tiempo Es el que hace todo Y tiene nombres diferentes Y ellos van jugando En medio del movimiento A que son otros Una y otra Y otra vez Y miren que increíble La El documento Que ustedes ven A mano derecha Logré encontrarlo En internet Milagrosamente Es el documento Del lector Que leyó La novela De Conti Y la consideró Peligrosa No Vamos hacia Una dictadura Tremenda Por supuesto Ya hay un aparato Anticomunista En Argentina Y en el sur Del país En el sur Del continente Muy fuerte Y esta es la persona Que lee La novela Y da Un juicio Y dice Ese movimiento Y esa transformación Excesiva De ellos Parece una crítica Contra el capitalismo Y parece una crítica Contra el sistema Son antisistema Son personas Muy peligrosas Las que están Dentro de esta novela Y la persona Que escribió este libro Es una persona Muy peligrosa Bueno Ese documento Le cuesta A Conti La captura Lo capturan Lo llevan A la cárcel Y finalmente Lo desaparecen Hay una carta Muy bella De García Márquez Preguntando Por Aroldo Conti Y diciendo Que es esto ¿Dónde nos ¿Dónde nos Desaparecieron A Conti? Entonces Solo por escribir Sobre personajes Que entran En el movimiento Y que no se quedan Quietos Que no hacen Familia Que no tienen Hijos Que no consumen Que no son Fieles Etcétera Ya ese sujeto Hay que meterlo En cintura Hay que convertirlo En un sujeto Que se quede quieto Que cumpla con una Identidad Que se comporte Como un fiel Devoto Y entra uno Al sistema Entonces El movimiento Perpetuo La libertad Continua De estar en Pregunta Cruzando las Columnas De Hércules Preguntándose Todo el tiempo Por el mar Etenebrarum No es conveniente Para el establecimiento Y el establecimiento Decide finalmente Condenarlo Lo desaparece Lo captura Lo tortura Y lo desaparece Porque hoy sabemos Que estuvo En lo que se llamaba El Vesubio Era una cosa Terrible Y este informe Es el informe 83 864 Que es el que Logré conseguir Y Conti Está en el Batallón 601 De inteligencia Del ejército Que es El que llaman Como les cuento El Vesubio Y finalmente Pues desaparecido Pero a mí lo que me parece Increíble Es que Lo mismo que su personaje Porque En la novela Los personajes Son considerados Peligrosos Y al final Son capturados Llevados a la cárcel Y torturados A él Debió ser un impacto Para él Tremendo Estar dentro De la celda Estar dentro Del calabozo Y decir Increíble Me pasó lo mismo Que le pasa A mi personaje Dentro de la novela Pero miren Que descubrí Leyendo esto Que en ese mismo lugar En el Vesubio En la celda De al lado Capturaron A otro artista Héctor Osterhield El del Eternauta Y el autor Del Eternauta Es capturado Y lo meten En la celda Al lado De la de Conti Entonces yo no me quiero Imaginar las conversaciones Entre Oreste Y el Príncipe Patagón Que era Conti Y las conversaciones Con el Eternauta En el calabozo De al lado Y ambos Capturados Por peligrosos El Eternauta Es una novela gráfica De ciencia ficción Increíble Y sin embargo Lo consideraron peligroso Lo capturaron Y lo torturaron Y al lado Estaba Conti Entonces fíjense Cómo será de peligroso Hablar del movimiento Recuerdan El último capítulo De Los Vagabundos De Dios Estoy hablando Del último capítulo De qué significa Entrar en movimiento Qué significa Desmarcarse Qué significa Irse de casa Qué significa Partir Finalmente De Ítaca Y dejar A Penélope Y dejar A mi hijo Para partir A una aventura Que tengo que cumplir Tremendo Entonces No es bien visto Es sumamente peligroso Y ya Para ir cerrando Me gustaría mostrar Dos ejemplos más Este es el ejemplo De los Tarahumaras Ellos realmente Se llaman El pueblo Rarramuri En su propia lengua En México Es un pueblo En donde están Los mejores corredores Del planeta No hay mejores atletas Que los Tarahumaras Porque en la cultura Tarahumara Yo lo primero Que leí sobre ellos Fue con Artaud Claro En el país De los Tarahumaras Que es un surrealista De comienzos Del siglo XX Francés Que termina Finalmente En ese En ese pueblo En esa comunidad Aprendiendo Pero es la lectura Finalmente De un occidental Sobre ellos Pero estudiando Un poco más A fondo Me di cuenta Que los Tarahumaras Consideran El movimiento Como un estrado De trance De la conciencia Por eso son Los mejores corredores Y son los mejores Chamanes Porque son chamanes Que corren Y consideran El correr El estado De trance Entonces yo voy Corriendo Fíjense que muchas Muchas personas Que corren maratones Hablan de esos estados Recuerdan Murakami De que hablo Cuando hablo De correr No Murakami Corría No sé si todavía No creo Pero corría maratones Corrió maratones Mucho tiempo 42 kilómetros Y medio Eso es una cantidad Y él Dice que hay un momento De la novela Que se parece Al momento Del maratón Cuando uno está En los 30 y pico De kilómetros 40 Llegando a los 40 kilómetros No corre El cuerpo Ya no hay cuerpo Eso no existe Corre Un estado alterado De conciencia No Hay un momento De éxtasis Del griego Estasis Que significa Estar Éxtasis El que no está Hay un estado De éxtasis Y se va Y se corre Automático Pa, 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 pa Está corriendo El aire Está corriendo Nieve Nubes Pero no No hay un cuerpo Que pese No hay una densidad Y ahí en adelante Todo es mental Todo es un control mental Entonces Los Tarahumaras Son los mejores Corredores Miren que foto Más bella Todos esos son Corredores Tarahumaras Que entran En un estado Alterado De conciencia Y sus chamanes Están muy relacionados Con esa práctica Entonces El movimiento Es tan subversivo Es como Agatha Christie Sale Y de un momento Otro turn Desaparece En el pueblo Tarahumara Podemos precisar Y ver con claridad Eso Hay un documental Muy chiquito De 20 minutos Que está En Netflix Yo se los recomiendo Mucho Sobre mi corredora Preferida Que es Lorena Una corredora Tarahumara Que llega A los ultramaratones Y todos llegan Con No sé si los han visto A mí me fascinan Los atletas Porque se parecen A los artistas Porque tienen Todo en contra Y sin embargo Tienen que pasar Unas pruebas Tremendas Y a mí me fascina Ver esos corredores De ultramaratones Son 100 Más de 100 kilómetros Imagínense Si una maratón Son 42 y pico Y uno ya tiene El no cuerpo Cómo será correr Más de 100 kilómetros Y llegan todos Y todos tienen Unos zapatos especiales Comida especial Médicos Llevan meses Y meses Y meses Entrenando Midiendo Todo cada gramo Y de pronto llega Lorena Que es una India Tarahumara Y llega con Guaraches Que son esas Alpargatas Como de plástico Y a veces Corre con su faldita Y se para ahí Y siempre la miran Como ¿Usted qué está haciendo aquí? Si ni siquiera Tiene zapatos Para correr Y poco a poco En la medida En que van avanzando Los kilómetros Los va destruyendo A todos Los va haciendo añicos Los va haciendo pedazos Y es impresionante Y uno nota En ella Cuando entra El estado alterado De conciencia Los últimos 30 kilómetros Después de los 70 kilómetros Ella ya no está Y uno ve Una cosa fascinante Uno ve lo que se ve En el mundo antiguo Lo que se veía En las pitonizas En los estados Alterados De conciencia Mágicos Religiosos Entonces voy a pasarles Dos segunditos Espero no Fatigarlos mucho Con esto Con esto Pablo y Santiago Ramírez Han andado El ultramaratón De Huachocchi Tres veces El sábado pasado La tronfadora Fue su hija Lorena De 22 años Chiqui Kilómetro ¿No era? ¿No? 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 La de pies ligeros es Hermes, claro, verdad, claro, por eso les mostré ese pequeño detalle de el que tiene alas en los tobillos, los vagabundos de Dios, por eso termina la novela de ese modo. Bien, ya para cerrar, me gustaría mucho recordar a Anshin Thomas, Anshin Thomas es un maestro zen de los mejores para mí, de los que están vivos, es uno de los que a mí más me sorprende y la foto que ven a mano izquierda, él es artillero en Vietnam, él es como él mismo se presenta y dice muchas veces es un asesino, es un monje hoy en día admirado, pero él no lo dice en pasado, él lo dice en presente, dice soy un asesino cuando se presenta y él como artillero en Vietnam masacra a una cantidad de gente, destruye aldeas, tortura, mata, fusila, niños, ancianos, de todo. Es un soldado gringo en Vietnam, imagínense las atrocidades que habrán cometido. Y de repente cuando regresa a los Estados Unidos, ah bueno, él entra al ejército de los Estados Unidos porque su abuelo había estado en la Primera Guerra Mundial y había sido héroe de la Primera Guerra y su padre había estado en la Segunda Guerra Mundial, entonces casi que él sentía el llamado de ir a combatir por su país, la nación, etcétera, el heroísmo y resulta que Vietnam es un esperpento, Vietnam es una cosa horrorosa y él termina convertido en ese criminal y en ese asesino. Entonces, cuando regresa de Vietnam no se tropieza con los elogios ni con los momentos en los cuales la gente lo va a aplaudir en los aeropuertos, sino todo lo contrario, se tropieza con el movimiento hippie y se tropieza con el movimiento pacifista y contra la contracultura más poderosa del planeta que lo escupe, lo insulta, que lo trata a las patadas, que lo desprecia profundamente y él entra en una crisis terrible y entra en el descenso, tiene que bajar a la profundidad y enfrentarse consigo mismo y es un momento muy duro, Anshin Thomas fue drogadicto, junkie, suicida, alcohólico, todo lo peor que uno se pueda imaginar, indigente, vagabundo, callejero y sueña con matarse pero fracasa en dos oportunidades. Y finalmente le nombran, imagínense, increíble, en una reunión de soldados de Vietnam, le nombran a una especie de tutor, que es Thich Nhat Hanh, hay un documental también de Netflix bellísimo sobre Thich Nhat Hanh, que es el que ven en la segunda imagen, es un maestro zen vietnamita, pero le nombran a un vietnamita, entonces claro, él con la paranoia y con el horror de Vietnam, jura que este fulano lo va a matar en algún momento, no, Thich Nhat Hanh para él es Charlie, ¿no? Charlie, ¿se acuerdan? Las películas, en las películas de Vietnam que es finalmente el enemigo, es el Vietcong, entonces en las primeras sesiones de terapia en unas granjas, en las afueras de Los Ángeles, en California, él hace un perímetro, contado por él es increíble porque él pone un perímetro toda la noche, prepara un arma, vigila y dice este vietnamita no me va a coger a mí con los pantalones abajo, sino que se va a encontrar con que yo estoy listo y es su paranoia y lentamente poco a poco Thich Nhat Hanh lo va desarmando, lo va desarmando, lo va desarmando y le dice ven camina conmigo, creo que el documental de Netflix incluso se llama caminando o camina conmigo o algo así, porque la práctica de Thich Nhat Hanh es caminar, es desplazarse, es moverse y es moverse para que el yo de alguna manera se relativice una y otra y otra y otra vez, para que no se pueda quedar quieto, no se acomode, entonces poco a poco él se vuelve discípulo de Thich Nhat Hanh, ya la segunda foto ven a Anshin Thomas ya como discípulo de él, ya es su maestro espiritual y Anshin Thomas es judío, entonces se nombra digamos como monje en Auschwitz en Polonia y es nombrado discípulo finalmente monje Zen y de ahí en adelante le pregunta a Thich Nhat Hanh que hago y él le dice vete a pie hasta Vietnam, o sea cuando ustedes miran Polonia y uno mira Vietnam uno dice pero eso es imposible, cuántos países hay para poder llegar y le dice camina, 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 muévete, muévete todo el tiempo y cuando llegues a Vietnam muévete por todo Vietnam y arrodíllate y pide perdón y eso es lo que hace Anshin Thomas, ahí lo ven a mano derecha o él ya es hoy un gran maestro Zen y él llega a Vietnam y llega a las plazas públicas, llega a los mercados todo el tiempo y se arrodilla y dice perdón, 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 perdónenme, perdónenme, verdad y recorre todo Vietnam y finalmente cuando regresa a los Estados Unidos, él es un maestro para mí muy especial porque no se queda en un templo, no se queda en un monasterio sino que continúa en las calles, vive de lo que la gente le da, la práctica de la mendicante, de los monjes mendicantes Zen y a eso se dedica al día de hoy, yo tuve la fortuna de estar con él acá en Bogotá, en el Simón Bolívar y él iba a llevar una práctica de esa Zen y me pareció bellísimo que llegó a la práctica con una cantidad de cartones que había recogido en la calle, entonces paró y veía cartones afuera de las fábricas y en los almacenes y recogió los cartones para que nos sentáramos sobre los cartones a meditar y a quedarnos y fue una de las prácticas para mí inolvidables, fue con Anshin Thomas, entonces los vagabundos de Dios, fíjense que es una invitación a la ruta, a abandonar la identidad, a experimentar consigo mismo y aquí quisiera cerrar con algo y es que no olvidemos que Don Quijote de la Mancha cuando sale de su casa, verdad y se lanza a la aventura, finalmente recuerden que del primer capítulo, del capítulo 1 al capítulo 7, Don Quijote está solo, está sin Sancho, lo nombran caballero en una juerga una noche con unas prostitutas y unos tipos que se burlan de él, una mano de borrachos y lo cogen y le dan una paliza, le dan una muenda y lo cogen a golpes, lo patean y de todo y él está completamente destruido, machacado y lo recoge un vecino que va en una carreta y cuando ya lo lleva en la carreta de regreso a su granja, le dice yo sé quién es usted, entonces le dice sí, quién, entonces le dice usted es Alonso Quijano, el de la granja, el que tiene cerdos en la granja y le dice no maestro, no, yo no soy ese tipo, yo soy un caballero andante, soy Don Quijote de la Mancha y el tipo le dice ¿qué? y se da cuenta que está como chalado, como chiflado y entonces le dice caballero andante y ahí viene la frase de Don Quijote inolvidable, le dice no me diga quién soy, que yo sé muy bien quién soy y quién puedo llegar a ser, entonces para mí ese fue el centro de la novela y era que yo tenía que conducir a Dan Santana al infierno, a la catábasis, necesitaba conducirlo a la anábasis, a que ascendiera pero siempre a través del movimiento y en ese sentido no olviden algo y es que yo creo que cuando alguien quiera hacerlos entrar en razón, cuando los aconsejen para que sean sensatos, cuando les sugieran que se queden quietos, verdad, que estén ahí, que no se muevan, que no se cuestionen, nada, recuerden siempre a Don Quijote, a Ulises, desobedezcan porque obedecer no es una virtud, eso fue lo que nos enseñaron desde el colegio pero no es así, obedecer no es una virtud, es un gran defecto, entonces desobedezcan, la gente obediente es sospechosa, la gente obediente también es muy peligrosa y láncense en busca del delirio, porque uno debe cruzar esas columnas de Hércules, aunque en ese viaje nos toque la muerte, no importa, pero recuerden siempre, la vida es intensa o no es y por eso vale la pena emprender la ruta. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Esta es hjCK.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la hjCK hjCK el arte de escuchar el arte de escuchar la respire